Estamos llegando a Montevideo para una cita ineludible. Hoy en Plaza Prado toca mi amigo Lucas Hugo. Lo voy a ir a ver como corresponde. Así que... Música de la buena en Subete a mi moto. Lucas Hugo en el Prado. Hasta acá la camioneta debería ser... ¡Subiste! ¿Cómo anda? ¿Me puedo subir a su camioneta? No a mi moto. ¿Qué dices? ¿Estás medio prestado acá para nada? No, tranquilo. Tenés más noche que la luna. Y más kilómetros que las chicholinas. Mirá que las chicholinas... Por favor, sí, sí, sin ningún tipo de duda. ¿Te venís del norte? Exacto, sí, sí, arrancamos a las tres. Porque el hombre es de Ribera. Soy de Tacuarembó y vivo en Ribera, vivo en Ribera. Norteño, norteño de pura cepa. Arrancamos a las tres de la tarde más o menos allá en el norte y ahí ruta, ruta, ruta cinco, ruta cinco. Y llegamos hace un ratito, hace minutos nada más. Ya está la barra toda armando. Viste que Marco recién me hablaba del instrumento. Ya están armando todo para tocar ahí en el Prado, si Dios quiere. En el interior yo sé que sos Mick Jagger, digamos. ¿Por los años? No, acabo por los años. ¿Por las barrugas? No, son locos. Se explotan los bailes, se desmayan las mujeres. ¿Te han tirado algún calzón? Es lo único que fue. Uno ha volado, ¿no? No, pero es verdad. Es una locura lo que pasa en el interior. Me están pasando cosas muy especiales, cosas que soñé toda mi vida. Te juro que soñé toda mi vida con esto. Por eso te digo que estoy realmente feliz, pero chocho de la vida con las cosas que me están pasando y que me han tocado vivir. ¿Y ahora llegando a la capital? También estoy sorprendido por eso, por la repercusión, por las cosas que están pasando en la capital también. Porque en el 2013 cuando me tiré como solista, fue todo un boom a nivel interior. Yo soy un hijo del interior, pero me faltaba la capital. ¿Y le encontrás alguna explicación? ¿Se la buscás a todo este fenómeno? Porque lleva un año y poco, digamos. Sí, sí. Mirá, felizmente no encuentro una receta, ¿entendés? Estándar. Así, bueno, hace esto... Y la pegás. No, hay cosas mágicas que han pasado, esa comunión entre lo que hago yo y lo que quiere la gente. O sea, hay una química especial. Y ahí, en esa química, no sé bien qué es. Máster, un placer, de verdad. Nos hemos cruzado más de una vez, pero así como para charlar tranquilo, nunca. Y nos debíamos esta charla, digamos. Yo, por lo menos, se la debía a la gente de charlar un rato tranquilo con Lucas U y ahora mostrar un poco del show y tirar unos pasos también, ¿por qué no? Un 2 y 1 tiene que salir. Che Loco, vos no te podés imaginar la repercusión que tenés vos en todo el país y eso nos pone muy contentos porque también, aunque te parezca mentira y aunque te suene extraño, vos generás cosas muy especiales en la sociedad del interior. La familia se reúne en frente a la tele para disfrutar de un programa de televisión y eso lo lograste vos. Por eso te felicito también, Che. En serio, de verdad te felicito. Gracias, papá. Señoras y señores, están presentando a mi amigo Lucas Hugo. Me voy a sacar un gusto que pocos lo pueden hacer sin saber tocar un solo instrumento ni la pandereta y sin poder cantar ni la quiniela. Ahora me voy a subir al escenario con mi amigo Lucas Hugo. Atrás de él, obviamente. Pero para que ustedes tengan una idea, la fiebre que hay ahí... No, no, está prendida fuego esa gente. Antes que ustedes, maestro. Dale, dale. Por favor. Cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. ¡Naviola! Mi amigo Lucas Hugo ya está en el escenario haciendo de las delicias de las... No menos de cinco mil personas que hay aquí en Plaza Prado. Vamos a tratar de meternos ahí entre la gente. Nos van a cocinar, pero... Nos vamos a meter igual, porque... Nos metemos en cualquier lado, no nos vamos a meter acá. Vamos local, aparte. ¿Qué dices, Rafa? ¿Cómo anda, maestro? Todo bien, acá. Qué locura esto, ¿no? Cuatro mil personas. Explota todo. No, pero explota todo, de verdad. Explota, explota, de verdad. Sí, buenísimo. Mentira, que te veo en persona. ¿Qué haces acá? Pará, pará, pará. ¿Qué haces acá? Soy una vieja moderna. Soy una vieja moderna. ¿Con un vaso en la mano, aparte? No, no. Disfrutándole, bailoteando a Lucas Hugo. ¡Pomelo, mi amor, pomelo! Está grande, Gloria, pero ama a Lucas Hugo. Está re mamada, ¿no? Es la culpa de ella, de mi marido. No la conozco, no la conozco. No la conocí. Ana Laura, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando para el Colorado? Estamos trabajando también. ¿Estás trabajando acá en este momento? Ahora no. Ahora estamos disfrutando. Ahora estamos las amigas. Las topísimas. Ah, son las topísimas. ¿Cuántas son? Somos diez. Hoy acá diez. ¿Cómo andas, maestro? Estamos tranquilos. ¿Cuidando? Un poquito. ¿Cuidando algo? No, no, para nada. ¿Para nada? El vaso nomás. Sí, lo único. ¿Y acá atrás? No conozco todavía, pero bueno. ¿Pero? Veremos qué pasa. ¿Esto es una locura? Ah, bueno. ¡Eh! ¿Qué pasa, varón? ¿Qué haces tu vida, vos? Acá está más relajadita la cosa, ¿no? Sí, por suerte. ¿Qué viniste a ver a Lucas Hugo? ¿Levantar alguna minucia? No, solo a ver a Lucas Hugo nomás. ¿Solo a ver a Lucas Hugo? El monstruo. ¿Hoy tranqui? Tranquilazo. ¿Qué pasó? ¿Hoy por algo en particular? No, no, no. ¿Hoy te levantaste y dijiste no? No. Voy a ver a Lucas Hugo, pero levante no. Lo mío es picar y volar, pero tranqui hoy. ¿Hoy tranqui? Tranqui. ¿Campás que mañana? Puede ser. ¿Depende cómo amanezca el tiempo? Exactamente. Me volví a enamorar. Una demencia lo que pasa ahí, ojo. Cuidado, cuidado. ¿Te gusta Lucas Hugo? ¿Viniste? Sí, me encanta. Vine con Luli, mi amiga. ¿Vinimos a ver a Lucas Hugo? Está pidiendo ayuda, grito. Está vergonzosa, está vergonzosa. ¿Cómo está todo por ahí? ¡Bien! 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 Esto es inviable. Te lo digo en dos palabras, inviable. Ahí no me meto ni loco. Voy a intentar lo imposible que es volver al escenario. ¡Bien! 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 del escenario ¿qué más se le puede pedir a la vida? en una noche como la de hoy absolutamente nada más, un grande Lucas Hugo muchísimas gracias por la onda maestro, usted se merece todo lo que le está pasando señores, yo me voy a dormir un ratito